Si es la Miss, la va a representar a la barra. Elijan quién va a quedar en quinto lugar. En quinto lugar es la Miss Turismo. Agárrense las manos en quinto lugar. ¿Cuántas son? ¿Cuántas tengo que elegir? Vaya, son cinco. De cinco vamos a sacar a la Miss Turismo. Ah, ok. Y la otra vamos a sacar la Miss. Decida la Miss que vamos a sacar. Ok, chica. Como la Miss Turismo. Es la quinta luna. Es la señorita. ¡Chanel! Es que sí, pero es que no iba a decirla a ella. Otra vez, otra vez, porque el público... Mirame, que las elijo a otra y es que estoy grabando. Ay, no, miren. Porque el público quiere que ella entre las tres finalistas. La señorita Chacuata. Ajá. Ah, no, ¿cómo es? Chacuata. ¡Chanel! ¡Chanel! Ok, y el quinto lugar es para usted. La señorita Miss Turismo es la que se suma a esforzar y nos va a representar siempre para que vayamos allá, ¿verdad? A los ríos. Ok. A los chorros. Usted, señorita, va a tener que ir con su corona que le vamos a poner el día de ahora. Y la reina, la Miss Turismo es usted. Señorita... Niñas, es que están niñas. Eso es en batalla. ¡Compónganse, niños! ¡Compónganse a los niños! La señorita Armanda. Vamos a coronarla, vamos a coronarla. ¡Armanda, los pose! ¡Ay, qué linda! ¡Chao! Y el cuarto lugar... Vale, vamos a sacar el cuarto lugar. El cuarto lugar va a representar... ¿Qué puede representar? ¡Ah, señorita! ¡Simpatía! ¡Cinco de cinco! La que fue más simpática fue la señorita... Espera, que me hace bien. ¡La señorita... ¡Kevina! ¡Sí! ¡Como no, Dios! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ya bien! ¡Ya bien! ¡Ya bien! ¡Ay, sí! ¡Ya bien! ¡Ya bien! ¡Ya bien! ¡Ya bien! ¡Ya bien! Acá las finalistas, entre ellas están la princesa, la ni reina y la reina. Quiero escuchar las barras, que han apoyado. ¡Qué rimo! Les vamos a poner nombres. ¡Ella va a ser señorita Cassandra! ¡Señorita Yasuri! ¡Señorita Yamilet! ¡Ella va a ser mi nombre! ¡Señorita Yamilet! ¡Señorita Yamilet! Y la tercera barra, la que se lleva, lo que es la princesa, es la señorita Yasuri. ¡Ella va a ser el tercer lugar, quítate! ¡Abrete la barra! ¡Abrete la barra! ¡Abrete la barra! ¡Abrete la barra! ¡Quiero escuchar la barra! ¡Qué linda, amigas! ¡Qué linda! ¡Proyecten, niñas! ¡Proyecten! ¡Proyecten! ¡Y la ganadora, entre ellas está la reina y la virreina! ¡Y la ganadora, por ser la mejor chica integral, es la señorita Miss 4K, la señorita Cassandra! ¡Que linda, que emoción! ¡Ves! 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 ¡Se desmayó! ¡Ay! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Las chicas están peleando! ¡Se están peleando por la corona! ¡Cuidado, chicas! ¡Cuidado, chicas! ¡Cuidado, chicas! ¡Cuidado, chicas! ¡Se le dio! ¡Se le dio! ¡Cuidado, chicas! 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 ya ven como amigas yo le dije hice una mala elección a veces me ha pasado que busca mujer me salen hombres y ahora buscaba un hombre más de una mujer así es la vida dejeme irme ya me pasó una vez por julio dice por julio el de honduras fue todavía te recuerda eso es lo que me contaste a mí por julio por julio los hombres te esperan mira lo bonito que este se agarró el papel ya porque hasta con las bichas pero antes de vos era yo yo solo voy a dirigir a mis chicas proyecten mis poses entonces ya recapitulando todo esto verdad yo creo que a Kevin le sale bien natural todo esto no necesita hacer ahí está el cofre lo que yo puedo notar como ya de experiencia que práctica le hace falta vamos a darle las pataditas para que pasen me hizo un usito danse la voz con el izquierdo dice ah y la francesa ahorita que tenía que estar acá no está no pero vino la representante la mujer ahora entonces quien es la mujer ahora pues mira pues que la voz te has fijado que va a meter entonces en resumido mi 4k va a estar mejor que este show de estas locas si claro que les mire comentarles de que las niñas se están preparando a pesar que ha habido todo este relajo el relajo de las locas de mis amigas vamos bien avanzadas vamos bien avanzadas ya estamos exactamente a pocos días para que usted pueda ver todas estas lindas niñas que están dejando el 100% aquí nosotros entonces la cita es el 29 de enero aquí en la sede 4k si usted quiere venir a acompañarnos véngase que estarán bienvenidos con toda esta belleza pueden venir a apoyarlas a cualquier y de esta semana a la otra subimos ya las fotos para que usted le dé el like y le dé el voto de confianza esta chica yo no veo que pidan apoyo ni suban fotos cuando andan así vestidas en sus redes sociales en su cuenta de Instagram no hija o sea vestida vestida así muy pronto mi 4k por favor apóyenme yo me van preguntando a bastantes personas sobre las redes sociales no si si acuérdense que va un miss un miss un miss mis 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 redes sociales la podemos llamar y la que va a ganar va a ser la que tenga más likes y más veces compartida en Facebook en Instagram y en Youtube entonces por lo cual ustedes tienen que empezar ya a pedir su apoyo chicas vamos chicas por favor necesito que me apoyen ustedes que vayan a la página de Salvador 4k y esté pendiente de la foto mía que vayan a subir y por favor denle like cuando por ejemplo por ejemplo se sube ahora la foto de la vez en Instagram de Salvador 4k usted la tiene que compartir en todas sus redes sociales y pedirle a todos sus seguidores que vayan a votar por ustedes y no es nada de solo compartirla solamente en mi perfil sino que si es posible todos los mensajes les va a caer un enlace que le llega directo al darle al darle me gusta al darle like a comentar a comentar dale me gusta y acuérdame miren otra cosa otra cosa otra cosa acuérdense que también nosotros no somos moneditas de oro para darle muy bien a toda la gente de los malos comentarios ustedes hagan fuerza para demostrarle a la gente el por qué estamos paradas acá estamos haciendo algo muy lindo para ellas y que si pueden verdad así de que se valen todas las reacciones y para que vea para toda la gente que le va a dar me divierta también su voto va a valer para todas estas hermosas chicas que estamos montando algo muy lindo pero nos está gustando lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo para ustedes y por qué no sé o sea queremos compartir una nueva experiencia aparte de eso que o sea convivimos con ustedes y también convivimos más imagínense que solo quitamos el 4K y ustedes pueden decir cuando a sus nietos participé en mi El Salvador solo dejamos el 4K por ahí olvidado iba a decir mamá participaste en mi El Salvador y así como la camiseta un gran parche dijo no un emoji no ya hay concurso concurso porque esto va a estar bastante profesional tenemos aquí no entendido cuando pesaban cuatro kilos eran más delgadas imagínense imagínense gana y le diga a su nieta nieto en el futuro le dice hijo hija le quiero contar de que yo cuando estaba joven yo gané Miss El Salvador imagínense wow y le va a decir a su nieto o sea que usted representó El Salvador cuarto lugar de cuatro y la vecina jajaja jajaja pregunto con orgullo pregunto pregunto porque ellos iban tres pero la otra ya no se presentó solo jajaja iban muchos y tenían los mejores profesores vaya sentite mira sentite no importa yo sé que no soy el mejor pero trata de la manera el ensayo no ha terminado así que todo tuyo chicas proyecte chicas salud 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 seguimos siendo machos seguimos siendo machos chicas chicos no olviden de apoyarnos a cada uno de nosotros de darle like a las fotos de cada uno de nosotros de comentar la mamá está compartiendo su familia dejen comentarios muy lindos para todas las candidatas sí no importa si son buenos o mal usted comente que se va a valer mi amor nos vamos a leer todo me falta la norma miren como me la dejan atrás buscando por todos lados donde aparecer porque bueno entonces apoyen a estas chicas que están dando lo mejor de ellas para ustedes así que cuando cuando se suban la fotografía para para ver quién va a ser a mis redes sociales no olviden ir a darle su apoyo solo a la que usted apoya proyecte suscriptores proyecte papá no olviden ir no acabe no 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 no